Sí, la verdad que siempre, a pesar de que han sido muchos, siempre es una alegría poder dar un premio. Y sobre todo, como en este caso, una persona tan ligada al club y muy buena persona. Así que, la verdad que doble felicidad. Un pilón de año que lo vengo comprando, yo creo que en algún momento, digo, se me iba a dar. No sé, creo yo. Aparte, como hincha de Barrio Alegre, yo esperaba algo, algo. Veinte y pico de años con ese mismo número. ¿Qué número? 31, 32. Arranqué ese nomás de entrada y seguí. Y el otro número, 82, 59. Que en el próximo sorteo va a ser mío también. Lo único que vamos a hacer es disfrutarla, es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Así que nada, disfrutarla. ¿En qué? Y en lo que sea. Viajar, no sé. Cualquier cosa, pero disfrutarla.